Chayos, señores, como ustedes saben, hace un par de semanas me dieron un golpecito por detrás con el coño. Lo que pasa es que no quiero que se vea la matrícula tampoco, pero es un fía, ¿no? Oye, los fías son unos collazos. Esto es... ¿Sabes lo que te digo? Crema pura, ¿no? Pero, coño, ¿sabes? Medifer es el abusador del brillo y el abusador de la confianza. Mira eso, mira estas hojas del coño, cabrón. Hojas, gusanos, cemento. Chayos, cabrón. Y después, ¿sabes qué es la movida? Que luego uno sabe si esto es como regreso al futuro. Porque ahí pone que estamos a jueves 1 de enero y no sé cuántos kilómetros pone ahí. A ver, es que no sé ni leer, hermano, parpadea, jodido. Pero flejes de kilómetros, Willy. Chayos, cabrón. Y 22 grados, no sé yo. No sé yo confiar. Y dice que son las 0.41. Yo creo que está mal, ¿vale? Doc, oye, Doc, ¿está mal o qué? Y luego, señores, también para los entendidos. No, escuchen cómo suena este coño, ¿cómo suena, señores? Ni un Ford Shelby GT Mustang 500 cobra del 67. Lo máximo. Y esto, ¿qué más les puedo decir, señores? Nada, aquí tiene cinturones atrás, ¿vale? Los tapizados, pues bueno, ahí están. Lo pueden ver. Incluso hay un pelo, ¿vale? ¿De quién es? No lo sé. Podríamos llevarlo a que lo analicen y ver la procedencia de esa persona. A lo mejor el coche es robado, ¿sabes? Y es de esa persona. Después, señores, para los que les interese la tecnología, ¿vale? Tiene una radio incorporada con CD. Yo tengo CDs en el chozo. ¿La movida qué es? Que yo no sé que si tú estás... Yo pensé que iba a tener vinilo, pero no. Trae CD. Lo que pasa es que yo no sé si al meter CD aquí te va a hacer caso esto, ¿sabes? Ah, sí, mira, hay un CD. Hostia, ¿y esto? Perreo para ti, señores. Lo grande del reggaetón. Díselo, vamos. ¡Ole, ole, ole! ¡Justicia! ¡Súma, le mamo, pa' que mi gata prenda los motores! ¡Súma, le mamo, pa' que mi gata prenda los motores! ¡Súma, le mamo, pa' que mi gata prenda los motores! ¡Súma, le mamo, pa' que mi gata prenda los motores! ¡Es un coche de me! ¡Mami, no sé que tú no crees que me va a chicar! Así, y casi se me olvida, ¿vale? También te trae el coche. Un clip, ¿vale? Esto siempre es necesario. Un clip, yo que sé, Willy. Por ejemplo, Antonio Free Antonio siempre Me dio esto, ¿no? Por si la policía me para Y vean que yo no he robado el coche este, ¿sabes? Porque yo qué sé, hermano Puede ser que lo piense Yo lo pensaría si fuera policía local Pero Aquellos entendidos en tecnología, señores, ¿vale? Todos aquellos que Apple está Señores, esto no lo tienen Ni la NASA, señores, ¿vale? Mirad esto, señores ¿Vale? Con chinas y todo Windows Mobile, jodido Windows Mobile, ¿vale? Aquí no Yo no sé qué es esto, pero Supongo que USB, señores, ¿vale? Si tú metes aquí el cable tuyo de USB Ya te digo yo Que no te va a servir más nunca en la vida, ¿vale? Así que Señores Designer Windows Mobile Olvídense de Apple, señores Esto es la crema Menos mal que por lo menos me dejó Un pizco de gasolina Y voy a mirar el portabustos, señores Porque yo no me fijo, ¿sabes? A ver si voy a tener un muerto aquí O lo que sé Otra carina o algo O sea, ¿no? ¡Hops! ¡Hops! Vete a ver si con la llave Por lo menos no llevan mercancía Ni movidas random Ni historias que nos puedan comprometer ¿Vale? Con la ley Bueno, y tenemos una rueda de sustitución Por si acaso ¿Vale? Gracias, Medi Y nada Hasta aquí mi review, señores Del coche de sustitución de Medifé El abusador Brillo Muchas gracias por el coche, bro Es lo máximo, ¿eh? Por cierto, señores Todos ahí Acuérdense Estamos a 1 de enero ¿Vale? En 5 días Vienen los reyes Messi ¿Vale?